Trabajo un poquito Sumo, sumo, bravo, sumo Vamos, bravo, me exijo, me exijo, bravo La para adelante, eh, tirando Entra pegando, Pulpito, cuando te va para adelante Entra pegando cuando va para adelante Seguí, seguí, tratá de escucharme nomás, no paro Se va el peo para atrás Ahí, ¿ves? Vamos, bravo, vamos, bravo, no espero tanto Ahí va, bien, no te quedes con dos solamente, bravo, eh Uno, dos Vamos, sigo, sigo, sigo Vamos, cochote Saca más cantidad, bravo Diez segundos, vamos Último diez metros, vamos Nueve Ocho Siete Tiempo, 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 tiempo Tiempo